Por hermosura que estés, adorás las hermosuras sin herir dolor a hacer. Y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Buenos días, San Pedro de Alcántara, bendito fraile del siglo XVI y que vives con nosotros. Aquí, a esta primitiva iglesia, San Andrés del Monte, has llegado tú, el año 1560. Desde aquí, desde el monte, subirás hasta Ávila. San Andrés, ese cuadro al fondo que nos está mirando, el apóstol, ese es San Andrés. El apóstol que muere, mártir, que presenta el Evangelio, es en la misma cruz. Este lugar encantó al bendito fray Pérez de Alcántara. Este lugar, desde las siete de la mañana, todos los días, está abierto y viene gente y entra a este mismo lugar. El lugar es el espacio, espacio de oración, de quietud, silencio, oración, petición y acción de gracias. Dice el último que ha entrado, los últimos, vamos amigo, vamos a rezar a un Padre nuestro. Es la oración, es el paseo. Este Pedro de Alcántara lleno de espíritu, en esa talla tan venerada por la gente, por el pueblo de Arenas, por todo el contorno, la comarca, tantos devotos que vienen de todos los sitios, este Pedro de Alcántara está lleno de espíritu santo. Presenta el libro, tratado de oración y meditación, y un altar barroco, un primer barroco, no cansado. Este es un espacio y un lugar. Ahora, adentramos nuestro corazón a la esperanza y pensamos, estas mismas piedras, las mismas columnas, estos mismos arcos los vio el santo. Esta primera parte que aún se conserva de la ermita, una ermita gótica, una ermita que está reconstruyéndose, la que nosotros vemos hoy, después también de ser restaurada por los años 1978-79. En arte, una imagen preciosa, un espacio nuevo de ladrillo y bóveda de cañón de ladrillo, limpia, como si fuese un horno de panadería, la misma figura. Y el arco, los arcos ya se sabe en arquitectura, son los que mantienen el edificio. Mira este arco, es un espacio. Y a la derecha hay una portada que da a lo que se llama Capilla Real del Santo. Es un contraste, este espacio pobre, gótico, este espacio que conoce el santo, las columnas y arcos góticos y esta portada que vemos, ya del año 1776. Ahora nosotros veremos este techo de la capilla del santo, la ermita que decimos, y lo veremos que es una cubierta del 1786. Dos hermanos trabajan. En los espacios nos han dejado huellas los santos, el arte, tu devoción de beato, tu oración y tu petición. Gracias, amigo. Vuelve a entrar a este lugar. Está el apóstol Andrés, está Santa María, está el Santísimo, el sacramento, en ese sagrario, y está el santo de tu devoción. El santo que nos enseña a caminar con Dios y buscar la gracia. Ánimo siempre. Dos misterios. Hay sobre todo en la vida y el pensamiento del bendito Fray Pedro de Alcántara. El misterio de la encarnación del Hijo de Dios y el misterio de la cruz. Es la humillación, es la humillación y es la humildad. Y en los dos piensa el santo y se eleva. Del santo se cuentan tantos milagros. Del santo se cuenta tanto coloquio. Que el santo es el que entenderá por propia experiencia a Teresa de Jesús. Vi que me entendía por propia experiencia. Este bendito Fray Pedro de Alcántara, que le conocí tan viejo, que parecía hecho de raíces de árbol, porque me dijo que había hecho mucha penitencia desde que entró de Fraile, con sus 16 años, en los Majarretes. Vía Crucis, humillación de Cristo y gracia para el ser humano. Paredes limpias. Agrandaron la iglesia al año 1590, cuando ya empiezan a trabajar para el santo. Porque al principio ha estado 20 años en el silencio total. Ahí tenemos, en esa hornacina donde está la Virgen, encontramos la primera pintura del santo. El santo orando en la huerta, el santo entre cipreses. El santo que tiene la imagen de un fraile, puesto de rodillas y orando. Gran devoto de la Virgen, de Cristo crucificado, del apóstol evangelista. Gran devoto de toda la santidad, del Espíritu Santo. Siempre que escribe, dice así, el Espíritu hincha el alma de vuestra verde. Miramos la arquitectura. No perdemos vista. Ni al altar pobre, la base, ni el retablo barroco, ni los paramentos. Todo está diseñado en pobreza y sencillez. Porque los alcantarinos llevan como distintivo el ser grandes misioneros. Personas de mucha oración, de mucha pobreza y descalzos. Lo que hacen es imitar a Jesucristo. Y ellos lo aprenden de nuestro padre, Pedro de Alcántara. Concluimos aquí, rezando y pidiendo al santo y dándole gracias. Nos vamos otra vez con un recuerdo al camino del santo, a nuestra casa. Buenos días, buenas noches, buen tiempo, felicidades a todos. Santo intercede por nosotros ante el Señor. Y danos contemplación y fortaleza, ánimo para esta vida.